Hola, buenas tardes, nos encontramos aquí en este lugar porque se está realizando una fiesta, una fiesta hecha por el rey, así que vengan, vamos a entrevistar a las personas a ver qué opinan. Hola, ¿por qué estás aquí solo? ¿por qué no estás en la fiesta? No, es que estoy esperando a mis amigos, la verdad a mí no me gusta este tipo de eventos, yo ni siquiera sé bailar y pues prefiero estar aquí sentado, mira el vídeo de mis amigos. Hola, hola, ¿nos puedo entrevistar? Claro, ¿de qué les pareció la fiesta? Bueno, pues la verdad yo venía con toda la intención de bailar, de comer con todos y convivir con la gente, pero los criados del rey me corrieron, que no tenía la invitación, yo tengo amigos importantes aquí en esta fiesta, ellos me invitaron, pero pues aún así me corrieron, ¿de ti? No, yo estoy muy feliz porque por ver mi fiesta, pude convivir un poco con mis amigos y la comida estuvo muy buena. Bueno, pues muchas gracias por su opinión, muchas gracias. Bueno, como ya oyeron, este acontecimiento nos da un mensaje muy importante, que somos muchos los llamados, pero pocos los escogidos.